Y nos da muchísimo gusto tener en la línea a una futbolista que está en el récord Guinness por dominadas, que ha sido parte de la selección, que es una de las mayores anotadoras en el fútbol mexicano, femenil o varonil, en campeonatos del mundo, que fue Pichichi en España, que regresó a su patria, que está jugando en la liga y que se llama Charlín Corral, a quien saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Charlín? Hola, Geo. Buenas tardes. Muy bien. Muchísimas gracias. Espero que todos ustedes por allá también. Así es, Charlín. Quiero ir así, este, directo y pues a la regular, ¿verdad? Porque lo hemos platicado mucho. Creo que has, este, pues dado motivos para bien, para mal, para regular durante toda tu trayectoria futbolística para ser considerada en la selección, en las buenas del, equipo nacional, en las malas del equipo nacional, pero ahora estás viviendo otra etapa. ¿Existe un tema personal entre gente de la federación contra Charlín Corral, para no ser llamada a selección nacional? Pues yo, yo lo creo que sí, creo que quien conoce mi historia ahí, sabe que nunca ha sido fácil, creo que siempre he tenido, pues muchas trabas, inclusive una cosa que yo, bueno, yo no había comentado, pero que al final, en su momento, pues me dolió, ¿no? Fue cuando yo me rompo el cruzado, o sea, creo que en el fútbol internacional, pues mucha gente, pues creo que lo que hace es mínimo desearte una pronta recuperación y a mí, nadie de la selección femenil fue para decirme, recupérate pronto, ¿no? O sea, eso, eso para mí es, creo que es ya muy fuerte, porque al final, pues digo, eso no te dice que te van a convocar después, pero pues, pues sí, ha habido cosas que a mí me hacen pensar que ha sido personal, que al final, pues como siempre he dicho, cuando yo no estoy, soy la primera en aceptarlo, soy la primera en querer trabajar, en querer mejorar, pero sí llega un punto en el que, bueno, pues lo único que quiero es que se hable claro y se digan las cosas como son, ¿no? Yo me ha costado tanto regresar a mi nivel, me ha costado tanto ahorita mejorar, estar ahí peleando en el goleo, ayudando a mi equipo, y creo que siempre parece que lo que hago, pues nunca es suficiente. Charlin, te saluda Alejandro Gómez, buenas tardes. ¿De dónde crees que venga? Porque pues hay algunos antecedentes desde la época de Leo Cuellar, pero pues ya no está, ¿de dónde vendrá y por qué sigue? Bueno, yo pienso que en el momento que llega Moni Vergara, yo lo he dicho, ella me conoció como compañera, pues sinceramente yo nunca tuve, ni he tenido problemas con compañeras, también es cierto que ella estuvo en el proceso de Leo, yo creo que muchas veces se van arrastrando cosas, que al final pues tú no tienes nada que ver, sin embargo, cuando empieza este proceso, yo tenía la confianza de que bueno, se iba a hacer borrón y cuenta nueva, ¿no? Pero conforme empiezan a pasar las cosas, yo me doy cuenta que nunca hay ese acercamiento, nunca hay ese, pues ese respeto, esa educación de decir, oye, recupérate, y al final creo que me he ganado un respeto en México, en el mundo, y yo me empiezo a dar cuenta que no hay nunca ese acercamiento, pues obviamente me hace pensar que las cosas a lo mejor se vienen del pasado, también creo que Moni en su momento convivió mucho con Cuellar, yo no sé si tendrá algún resentimiento, eso no lo puedo asegurar, pero lo cierto es que yo siempre he estado abierta al diálogo y nunca ha habido, por X o Z, nunca ha habido ese acercamiento, ni siquiera en su momento, cuando estuve, pues mal, ¿no? Cuando yo creo que la gente del fútbol, lo único que quiere es verte de vuelta, desearte el bien, pues nunca hubo ese acercamiento. Charlene, ¿cómo estás? Hola, Juan Carlos Zúñiga, te mando un abrazo, buenas tardes. Buenas tardes. Charlene, concretamente, ¿en algún momento te negaste a venir a alguna convocatoria de la Selección Nacional? No, la verdad nunca me he negado a ir a ninguna convocatoria, de hecho, en mi último llamado, que es en el 2019, recuerdo perfectamente que yo tenía, ahora sí que el derecho de decidir, porque no era un torneo, digamos, FIFA, que eran los Panamericanos, donde el club no tenía la obligación de dejarme ir, en este caso el Atlético de Madrid, y yo fui la primera que dijo, yo quiero estar ahí, ¿no? A pesar de que iba a ser esa transición del Levante al Atlético de Madrid, yo decido estar, yo decido estar desde el primer día en la Selección, y no, la verdad nunca me he negado, creo que siempre he sido muy clara, como soy muy honesta, cuando en algunos momentos a lo mejor no he estado bien, o físicamente no me encontraba bien, pues lo decía, lo comunicaba, pero no, negarme a Selección, no. Y la otra que te quería preguntar, en el corto tiempo de esta entrevista has mencionado por lo menos cuatro veces el apellido Cuellar, ¿cuál es el problema que tú tuviste con Leonardo o con Christopher? Concretamente, o sea, ¿cuál es el conflicto que hay con ellos que, pues, pudiera venir arrastrando hasta este momento? Pues digamos que, yo no te puedo decir así como fue, fue esto, ¿no? Lo que sí pasó muchas veces, o muchas veces hubo, hubo roces, porque al final en su momento, cuando yo vivía otras etapas, que cuando era estudiante, o sea, a lo mejor ahí ellos me exigían estar tanto tiempo, ¿no? Y yo decía, bueno, no puedo estar porque tengo en ese momento, tenía escuela, tenía esto, tenía lo otro, y lo comentaba, pues ahí había veces que, pues, ellos lo tomaban a mal, como que me hacían entender que yo no quería estar, en su momento tuve, bueno, ya hace unos años, pues, molestias en los gemelos, muchas veces pensaban que fingía lesiones, pues yo siempre he buscado mis puertas, al final yo me voy a Estados Unidos, me operan allá, yo me voy a España y triunfo, entonces, no sé, yo creo que siempre he intentado abrirme puertas, yo no sé si en ese aspecto, pues, a veces les molestaba, les dolía, ¿no? Que a lo mejor Charlene, pues, siguiera a lo mejor brillando, siguieran hablando de mí, y eso no gustaba, esa es la realidad, eso no gustaba, pues, creo que yo nunca he sido una jugadora, amo mi selección, amo representar a mi país, pero sí siempre creo que he tenido muy claro que no tienes por qué rebajarte a nada, en ese aspecto yo siempre he sido, y he tenido, creo que mis papás me han inculcado valores, y creo que nunca, tampoco he sido una jugadora de, ay, profe, aquí estoy, llámeme, o sea, no soy así, ni creo que ninguna jugadora tenga que serlo, ¿no? La convocatoria se gana, entonces, en ese sentido, pues sí, yo te puedo decir que yo no, yo nunca he rogado un llamado, ni lo voy a hacer, este, y por, en su momento, pues, eso también molestaba, ¿no? Que parecía que no me importaba, y pues no, no, simplemente es que para mí es diferente, yo como veo las cosas es, un llamado se gana, un llamado es, en base a tus estadísticas, en base a lo que, al trabajo, y, pues, te digo, no, es eso, o sea, te digo, ha habido a lo mejor más cosas que si ya entramos a profundidad, pero, pues, yo creo que solo, así, en general, ha sido, ha sido eso, ¿no? En su momento, cuando, también, este, pues, hubo una reunión, también, cuando, cuando me bajaron de los panamericanos, y, y, pues, Moni Vergara estuvo ahí, era, era, ahora sí que, eran, así que dos contra uno, o sea, Moni Vergara, Cuellar, y yo, yo tuve, ahora sí que los pantalones de, de hablar, de argumentar, y yo no sé si también Moni, por ahí me pueda tener, porque ella lo sabe perfecto, que en esa reunión hablamos los tres, ¿Por qué te bajaron de los panamericanos, Charlene? Sí, sí, ese fue eso. ¿Pero por qué fue? Cuando, cuando, bueno, cuando me bajaron de los panamericanos, porque yo había dicho que, que, que necesitábamos cambios, ¿no? Que en este caso me dijeron, bueno, de entrenador, y yo dije, pues sí, también, entonces, pues, el profe me, me bajó de los panamericanos a una semana, y después, pues, recapacitó, obviamente hubo presión, y fue cuando nos reunimos, y me dicen, pues, vamos a reunirnos, vamos a hablar, y yo, la verdad, fui a esa reunión sola, sola, inclusive mis papás me dijeron, te acompañamos, yo fui, porque yo, así como lo dije, yo lo afronté, y yo fui, y llego a la reunión en la federación, en, en el CAR, y, y ahí estaba Moni Vergara, estuvo presente en esa reunión, estaba Leo Cuellar, y estaba una persona de prensa, ¿no? Y, y yo sé todo lo que se habló ahí, y, y al final, eh, creo que yo nunca, por más de que me preguntaran, oye, habla, y di que compañeras piensan igual que tú, nunca dije nada, siempre yo me eché, me cargué todo, esta es mi opinión, esto es lo que pienso, y, y así soy yo, eh, pero, pues, te digo, al final, este, yo no sé si ahí, que Moni lo sabe, ¿no? Ahí, ella, pues, estuvo presente, ¿no? En esa, en esa reunión, eh, apoyando a, 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 a Leo Cuellar, y yo estaba sola, y yo estaba sola, y ya, y diciendo lo que yo pensaba en ese momento, las cosas que yo pensaba, pero ella sabe que yo no soy ni conflictiva, ni, ni, ni tengo, creo que una mala educación, este, pero, pues, la verdad, yo ahí sentí que, la verdad, sí me saqué un poco de onda, porque nunca me dijeron nada de, de, yo pensé que solo íbamos a estar, eh, Leo Cuellar y yo hablando, ¿no? Y, y, y bueno, llegué ahí, y parecía que era otra cosa, pero, pues, te digo, yo afronté, yo dije las cosas, y nunca he quemado, ni he hablado mal de mis compañeras, ni lo haré. Entonces, pues, te digo, han pasado muchas cosas, este, que, que yo sé que he vivido, que yo sé que, en su momento, no me han apoyado, o han estado a favor, en contra, pero, bueno, no, también, tiene luego la esperanza de que, bueno, los años pasan, la gente cambia, pero, bueno, también no sabemos si la gente se lo lleve, se lo lleve a través de los años, y siga carriendo esos problemas, o, o esas cosas que pudieron haber pasado. Oye, Charlin, y, y ahora, por ejemplo, en, en Pachuca, llegas a Pachuca, y hay dos cambios de entrenador, ¿por qué se va este entrenador? ¿El grupo tiene problemas de, de grupo, o él tuvo problemas con las jugadoras? Ah, bueno, ahí sí, igual lo quiero aclarar, porque, bueno, muchas veces, este, no, no quiero que se piense que, ah, porque, porque tristemente pasó, y a lo mejor se pudo haber pensado, ah, pues, porque Charlin está en ese equipo, igual tuvo algo que ver, ¿no? O sea, creo que no, al final, eh, las decisiones que toma la directiva es por lo mejor de, de nosotras. Entonces, yo creo, si te soy sincera, no, no estoy enterada muy bien de, de la situación, lo único que, que sabemos es que, pues, al final era, era lo mejor, ¿no? Por, para nosotras, y. Pero, pero hablan de, de, de falta, de, de conducta, este, y disciplina, y conducta, y comportamiento hacia las jugadoras. Sí, bueno, yo, ahora sí que lo único que viví, eh, que en lo personal, para mí no es algo, algo, algo grave, ¿no? Porque yo también vengo acostumbrada de, pues, de España, de, de, de Europa, conozco un poco cómo son los entrenadores, eh, yo también, pues, es la primera vez que estoy en México, no, no sabía, o no, pues, apenas estoy viviendo cómo es acá todo, pero, en lo personal, pues, sí, creo que, bueno, en el caso de Tavo era un, un entrenador que era, pues, sí, te decía las cosas muy directas, ¿no? Pero para mí, creo que un entrenador, pues, debe ser así, porque hay muchas veces que, y me tocó muchas veces en el Atlético, ¿no? También me tocó que cambiaron mucho el entrenador, porque a veces, pues, yo siempre he dicho, las mujeres somos difíciles, pues, a veces, a algunas les gusta que, que las traten, pues, más, más duro, a lo mejor otras no aguantan tanto, a lo mejor unas, un grito se lo toman a mal, entonces, yo lo que viví en los entrenamientos, para mí fue en algo normal, ¿no? A lo mejor en algún momento hubo, hubo ahí intercambio de palabras con algunas jugadoras, pero que para mí nunca hubo falta de respeto del entrenador, simplemente es que, bueno, pues, el, para mí, como yo lo veo, es, el entrenador es el que manda, el entrenador es el que tiene que poner reglas, y punto, ¿no? Este, se respeta. Yo, es como lo veo, yo te digo, yo no, yo no lo vi a mal, pero, bueno, al final, este, ya hay, la directiva o, o, o otras jugadoras pueden pensar diferente, ¿no? Pero, pues, te digo, yo lo único que sé es que él era, él era así muy, pues, muy directo, era muy exigente, creo que cuando tenía que decirte algo te lo decía a la, a la cara, para mí, pues, eso es lo mejor que puede pasar, pero te digo, yo no, yo no sé si eso molestó, si eso a lo mejor pudo afectar a otras jugadoras, al final, pues, eso es cuestión de directiva y lo mejor para todas. Pero, pues, ya hay, nosotras nos toca trabajar. Rapidísimo, porque ya nos tenemos que ir a la pausa. ¿Está resignada a no regresar a la Selección Nacional mientras esté Mónica Vergara al frente? Pues, resignada, no, yo creo que no, yo al final siento que todo puede pasar, yo voy a seguir trabajando y, y bueno, no me queda de otra más que, más que seguir trabajando como lo he hecho siempre y, bueno, pues, queda todavía tiempo para el Mundial y quedan todavía muchas cosas por delante y yo así lo visualizo, ¿no?, en que todo puede pasar y, y yo sí sigo trabajando, creo que hay posibilidad de que esté ahí. Ahorita que sea una realidad, pues, no. Ahorita si te puedo decir que no es una realidad y que lo veo lejos, pues, también. Pero, pero bueno, yo seguiré trabajando y veamos qué pasa. Pues, muchas gracias, Charly, por tomarnos la llamada, gestión W, gracias por, por, por contestar así de claro. Y, bueno, pues, vamos a darle seguimiento. Yo quería nada más preguntarle, preguntarle rápido a Charly. Charly, ¿consideras malas personas a los Cuellar? No, bueno, no, no soy nadie, creo, para decir si son buenas o malas personas. Eso ya yo no lo sé porque creo que eso es muy subjetivo. Yo lo único que sé es que, es que yo viví cosas que sentía que no debía ser así. Sin embargo, pues, me quedo con lo bueno, ¿no? Porque eso me hicieron más fuerte, eso me hicieron, siempre iba a abrirme puertas y eso me hicieron ser lo que ahora soy. Bueno, hacemos la pausa, regresamos con más. Gracias, Charly. No, es que hasta luego. Hasta luego.